En la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, el puerto de Arica realizó su tradicional cena anual, donde destaca a los mejores clientes de la nación vecina y de paso mostrar los avances y proyecciones que tiene nuestro terminal portuario. Con la masiva asistencia de los empresarios más importantes de Bolivia y las principales organizaciones gremiales, la empresa portuaria Arica y Terminal Puerto Arica realizaron la tradicional cena anual en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, ocasión que se aprovechó para distinguir a los clientes que se han destacado en las operaciones portuarias durante el año 2015. El evento, que se realizó por cuarto año consecutivo, permitió congregar a los ejecutivos de Puerto Arica que pudieron compartir con los clientes y explicar los nuevos proyectos que se ejecutarán en el terminal regional de manera de mantener el liderazgo en la macro región andina. Esta actividad que la llevamos realizando tres años en conjunto con Empresa Portuaria Arica como socio estratégico ha sido realmente un éxito, una actividad en donde los empresarios de Bolivia, tanto importadores y exportadores, tienen cita en esta fiesta para celebrar un año exitoso en movimientos de carga y muchos empresarios vienen aquí a agradecer ese trabajo conjunto que nos ha llevado a posicionar al puerto de Arica como un puerto líder de la macro región andina y un puerto que está al servicio del comercio exterior boliviano. Una evidente muestra de que el puerto y su aliado estratégico, que es el terminal Puerto Arica, está haciendo las inversiones, los proyectos y la iniciativa en función del comercio exterior boliviano. Sin lugar a dudas que Bolivia ha representado estos últimos años sobre el 80-85% y ello nos ha llevado a estar presentes, que nuestras ideas y nuestros proyectos de inversión estén en función de este mercado boliviano. Bolivia es el principal mercado del puerto de Arica, significando alrededor del 80% de las operaciones de transferencia de carga, donde se destacan soya, girasol, minerales y los insumos para los grandes proyectos del vecino país.